800.000 interinos en fraude de ley. Ciertamente es una cifra elevadísima de profesores, médicos y otros funcionarios interinos que están desempeñando su labor en la administración pública. Y esto no puede continuar así. Es verdad también que hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo País Vasco, Canarias y Andalucía, que prorrogan los contratos, por ejemplo, de los docentes interinos que llevan más de 15 años trabajando hasta que se jubilen. Ciertamente, pues esto tendría que ser extensible, como mínimo, a todas las comunidades autónomas españolas, incluida Asturias, por supuesto. Y esto sería, como mínimo, lo que daría justicia a las aspiraciones de numerosos trabajadores de nuestro país.